Ni toda la tierra entera Ni toda la tierra entera Tendrá un poco de mi tierra Donde quiera que me encuentre Donde quiera que me encuentre Seré siempre pasajero Mi trabajo cotidiano Mis estrellas, mi ventana Se convirtieron cenizas Se convirtieron cenizas De la noche a la mañana Puedo hablar, puedo hablar Puedo reír, y hasta me pongo a cantar Pero mis ojos no pueden Pero mis ojos no pueden Tanta lágrima guardar A pesar de lo que digan No me olvido, compañero De que el pan que me alimenta De que el pan que me alimenta Siempre será pan ajeno Quisiera estar en mi pueblo Quisiera estar en mi puerta Esperándote llegar Todo quedó allá en Santiago Todo quedó allá en Santiago Mi comienzo y mi final Si me quedara Si me quedara Siquiera en donde pedir un sí Elegiría la gloria Elegiría la gloria De volver a mi país 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 Gracias por ver el video.